¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! No es hora, escúchame a ti, no es hora En que tu cerebro empieza a cabecear Con la última de mi novela Quisiera sacarte a caminar De un largo tour Por tu bebé Y la bandera Por tu bebé Y por la lema Por tu bebé Y la bandera Por tu bebé Y por la lema Iberia a caminar Tanto fue Iberia a caminar Tanto fue ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Quiero sacarte a caminar en un largo turno Por Tunaue, y la bandera Por Tunaue, y por la leva Por Tunaue, y la bandera Por Tunaue, y por la leva Y me vio a caminar en un largo turno Y me vio a caminar en un largo turno Y me vio a caminar en un largo turno Es así A esta hora, justamente a esta hora En que necesitas despertar alejándole tu vida al fin pero se cansa caminada en un largo dulce por tu abuelo y la bandera por tu abuelo y por la lengua por tu abuelo y la bandera por tu abuelo y por la lengua y medias la final y canto y medias la final y canto en un día por tu abuelo y la bandera por tu abuelo y la bandera a esta onda, justamente a esta onda en que comienza a caminar Muevas mentiras por minuto Y quiero sacarte a caminar en la Cotur Por tu la vez y la bandera Por tu la vez y por la guerra Por tu la vez y la bandera Por tu la vez y por la guerra Por tu la vez y la bandera Muy buenas noches Realmente emocionante Estar aquí reunidos en este estadio En los 100 años del Partido Comunista Esta es la mejor respuesta para un país que necesita cambiar Un Chile que puede ser posible Un Chile unido con su pueblo cantando En un lugar donde fue realmente con dureza reprimida Aquí estamos de nuevo Aquí estamos cantando Aquí estamos los que seguiremos venciendo Un Chile unido con su pueblo 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 Para que nunca más Para que nunca más Para que nunca más en Chile existan detenidos desaparecidos. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, el amplo vuelvo a estar en la boca del fin de pueblo. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile. Para que nunca más en Chile, para que nunca más en Chile. para que nunca más para que nunca más para que nunca más Nuestro abrazo grande, grande, grande para nuestros peños y nuestras hermanas mamutas Matías Cadileo Alex Limón ¡Gracias por ver el video!